¿Cuánto pesaba cada...? ¿Tú estabas allí? Sí, 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 sí. Yo estaba... Estaba por Twitch hasta que salió Mixer. Y nada más empezar... Yo... Ni siquiera tenía el afiliado todavía en aquella época. Y dije... Vamos, bro. Y estuve... Estuve unos meses Estuve una temporada Gané un dinero Y... Me empecé a oler que se iba para abajo y me fui. Y así hice lo que hizo literalmente todo el mundo en Mixer. Ganar dinero e irse antes de que segunda. Que mal rollo de hospital, tío. A vosotros también os pasa que ver un hospital así, uno normal, no me causa la misma sensación de intranquilidad. O sea, yo da igual que esté bien o que esté mal, o sea, me da mal rollo. No quería salir. Si es a lo que me refiero, en plan, ¿esté bien o esté mal? Pero que esté vacío. El punto de que esté vacío es importante. Y volvemos a la punta rutina. Vale. Luego también una cosa que no me gusta nada de Twitch. Es de las plataformas que más internet consumen, tío. No es ni medio normal. Eso te quería preguntar yo, la... Pero... Tú lo estás viendo ahora desde la aplicación de KICK. ¿Habéis? No sé si está aquí. ¿Por qué no deja que el robot se ocupe? No me sorprendería que fuera alguien poco estudiante. ¿Eso chupa? Imagino que una burrada. ¿Qué pasó? No. 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 Estamos criticando un poco a ambos TheKick por ahora no puedo criticar nada Por ahora no puedo criticar nada porque Hemos empezado hoy Pero de Twitch si que puedo criticar mucho Que llevo haciendo directos ahí desde 2019 De hecho ¿Sabéis cuál ha sido la última La última polémica que bueno para mí ha sido una polémica Por la cual yo he decidido Pirarme del otro sitio Esto se lo dije a Stellian pero no me acuerdo si te lo conté a ti No me acuerdo La última cosa que han puesto O bueno que van a poner mejor dicho Es una gran ayuda para el 90% de streamers Porque Espérate Ojo eh Twitch se llevaba el 50% de todo Vale Pero en teoría Los anuncios a cambio Se cobraban bien No perfectos Pero se cobraban bien Luego bajaron el tema de los anuncios A menos que pusieses Que cada media hora mínimo Hubiesen Tres Creo que eran tres minutos de anuncios Luego Bajaron el porcentaje De la subida del porcentaje Haciendo que ya no Necesitases Tres minutos Sino que a lo mejor Necesitases Entre cuatro a cinco minutos Luego Cambiaron el tema De las suscripciones Haciendo que Que en todos En Otros países Cambiase Natal Y por ejemplo Si tú eras Argentino Mexicano De Perú Del Bolivia Colombia Da igual el país Eh Y por lo que sea No te están muriendo de hambre Te puedes permitir Gastarte 5 dólares Eh Porque Muchos de estos Países Se usa Cof Cof El dólar Pues te lo Cobraban A pesos Eh Una suscripción Argentina Por ejemplo Que Antes Eran 2.50 Porque costaban 5 pavos O bueno En teoría 2.50 Eh Estabas ganando Ojo 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 A esta cuantía 75 céntimos De euro Por suscripción Pof Te haces rico ¿Qué pasa? Empezaron a ocultar El prime Para que la gente Que tuviese prime Prime No tenga No tenga muy claro Cómo usarlo Entonces Ahora para suscribirte Por prime Está Hiper escondido Y ahora Ahora En creo que Junio o julio No me acuerdo Que mes Ya sabéis que Yo con los meses Soy Soy una cosa Querían Bajar Todavía Más Los porcentajes Y Bajar El tema De los Anuncios Vease Que gente Como yo Que ya Estábamos Ganando De twitch Con suerte 10 pavos Al mes De lo cual Por subs Ganaba 3 3 euros De repente A lo mejor Íbamos a empezar A ganar 5 Que yo Lo he dicho Un montón De veces Yo si Gano Pasta De esto Es por Los vídeos No por Los directos Yo los directos Los hago Prácticamente Por gusto Porque me gusta Estar aquí Dando por Pulo A todo el mundo Pero Hostia Hostia Que Si quitas Los anuncios En un sitio Literalmente Te están Jodiendo El tema De El tema De De La gente Que te puede Llegar a ver Los pones a full Y entonces La gente Te puede Llegar a ver Pero se van A quejar Full De los anuncios Porque de repente A lo mejor Estás hablando Y te saltan Un pavo Que dijo Oye Que me han saltado 20 anuncios Espérate Sabes Que era en plan Oye Ya no Cositas Cositas Así que Ahora que Estoy viendo Que todo Cristo Se está moviendo Para esta plataforma Pues digo Voy a aprovechar Es que Claro Bueno Y encima Esa es otra Porque los anuncios De Twitch No es como en YouTube En YouTube Se anuncia A todo Cristo Pero es que 20 anuncios De Twitch A lo mejor son 17 De la nueva hamburguesa Del KFC Uno De Quieres ganar dinero Haz esto Y dos De El banco Santander No Y dos De Lo nuevo De De Yo que se De algo Yo que se De Koi Mismamente Coño ¿Qué ha pasado? Hola Este licor No No ha salido bien Creo No Me da a mí Que este Whisky No No Salió mal El Kubata Total Este es Uno de los Famosos Kubatas De De Cierta persona No diré El nombre Porque Está feo Pero Y bueno Pues Por eso Me he ido De Acabar Acabas Como el pavo Ese pavo Terminó mejor De hecho Pues eso Que Me he ido Por eso Porque Ya me estaba cansando Ya me estaba cansando De De Los Chanchullos De De que Prácticamente Se había convertido En la tele De que La meta De Twitch Literalmente Es Ser una chica Y enseñar el culo O O un chico Y enseñar El paquete También Hubo Hay Hay meta De eso También Y Y Cosas así que no me, no me, ¿sabes? No me. Vale. Lo veo. No, no, no. ¿Que te vais a ir a ser? Pero eso no se se que te compre. Pero no se te entiende un poco más tiempo y tan duradero. Vamos allá. Vamos allá. ¿Y yo para qué coño lo he liberado? Pensaba que me iba a dar algo, pero...